Esta canción no está en ningún disco porque lo estoy grabando en el próximo disco de mi corazón de la fe de arrante, así que se llama Billy Blue Ray de las ruedas. Billy Blue Ray, Billy Blue Ray de las ruedas, Billy Blue Ray, tengo un viaje, soy decepcionada, cambié de uso, tamaño y de atrás, sigo girando a velocidad, yo me reinvento y vos te quebras. Billy Blue Ray de las ruedas, Billy Blue Ray de las ruedas, Billy Blue Ray de las ruedas, el nuevo hijo de tu voluntad, que yo ofrezco la felicidad, recoleccionan, me acumulan Los salvadores, producciónistas Billy Blue Ray de las ruedas, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!